¿Qué es la ONG? Bueno, nosotros somos de la ONG, Embajada Mundial de Activistas por la Paz, que lleva a cabo distintos proyectos en favor de la familia humana. Proyectos que tienen que ver con la educación, con el medio ambiente, y en este caso llevamos a cabo este proyecto que es En la sangre está la vida, que tiene que ver con la salud de las personas. Por eso estamos llevando a cabo la sexta Maratón Internacional de Donación de Sangre en diferentes países de América Latina y también en España. En este caso, acá en Mendoza, se decidió en conjunto con el Centro Regional de Hemoterapia llevar adelante a partir de junio una colecta de sangre por mes. En algunas provincias sí se está haciendo una vez por mes, eso ya se tiene en cuenta con los distintos centros regionales de cada provincia, pero en Mendoza se lleva adelante la mayor cantidad de campañas por mes. En un día habitual vienen aproximadamente 20 voluntarios, se acercan a donar sangre, pero sin las campañas que hacemos nosotros de fomento. Pero en un día que nosotros tenemos este tipo de colectas, que ayudamos nosotros en esta promoción, se acercan entre 40 y 50 personas. Se acercan, cada vez se interesan más, las personas como que están interesadas también en ayudar a otras personas, y esta es una de las cosas que pueden hacer para ayudar a las personas, así que sí, se interesan y se acercan más y quieren saber más sobre el tema.